La tormenta Nicole cada vez se aleja más del municipio de Cozumel y no hay pronóstico de posibles formaciones de fenómenos meteorológicos para las siguientes horas, así fue como lo señaló el meteorólogo de protección civil Enrique Chávez Sevilla. Sí, mira, ahorita, como bien comentas, Nicole ya está, ya es un fenómeno, está tropical, está fuera de los trópicos y se está yendo hacia el Atlántico Norte y ya iba a perder fuerza y se va a convertir en una tormenta tropical y va a entrar en etapa de disipación en los próximos, tal vez, 24, 48 horas, cuando más, ¿no? Ya los huracanes, su periodo de vida más o menos son entre 10 y 15 días y ya Nicole ya tiene ese tiempo, ¿no? Entonces ya debe de empezar a declinar y, pues, morirse, ¿no? Y, pues, la otra cuestión es que no tenemos ahorita indicios de que se vaya a formar ningún fenómeno meteorológico en las próximas horas, cuando menos. Hay algunos modelos matemáticos que están diciendo que podría salir, surgir algún fenómeno meteorológico ahí por las costas del Caribe, por donde está Colombia, por ahí. Si lo estamos siguiendo hasta ahorita, no tenemos ninguna confirmación. También dijo que con esta tormenta ya se han cumplido con los 15 que se pronosticaron para esta temporada 2016, así que existe la posibilidad de que este pronóstico se vea rebasado. Mira, el último pronóstico que salió de la gente que se dedica a estas cuestiones, el último pronóstico dijeron que iba a haber 15, ¿verdad? Con nombre. Vale. Ahorita, si me permites tantito, ahorita te doy el dato. Mira, hasta ahorita fue de Alex hasta Nicole, van 15 exactamente. Ahorita ya se cumplieron 15. Agregó que en cuestión del clima para el municipio ya se están comenzando a sentir los vientos fríos que caracterizan esta temporada, lo que igual ayuda a minimizar la formación de fenómenos meteorológicos. Entonces, pues probablemente todavía surjan algunos más y el pronóstico les salga un poquito arriba de lo normal. Hay que recordar que una temporada normal para el Atlántico es de 12 y ahorita pues ya está arriba de lo normal y estamos todavía con algunos días para que termine la temporada. Una cosa que es importante y es una cosa favorable para nosotros es que ya están bajando las masas de aire frías y si se fijan ustedes por las mañanas, por las noches, ya se siente el cambio de la estación del verano al otoño. Y ya está enfriándose cada día más, vamos a empezar a tener un poquito más de temperaturas agradables y empezamos a sentir ya los efectos de un invierno que se presenta hasta el día 21 de diciembre, pero vamos a empezar a tener ya condiciones de carácter invernal y esas masas de aire lo que hacen es enfriar el agua que se encuentra sobre el Golfo de México y eso pues hace que se minimicen las probabilidades de que se forme algún fenómeno y nos alcance a nosotros, ¿no? También esas masas de aire que bajan inculsan a los frentes fríos y también vienen acompañadas de un fenómeno que es una alta presión, que es un anticiclón que nos protegería del ingreso de algún fenómeno de estos, ¿no? Información, Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras. ¡Gracias!